¿Qué significa para ti venir a esta marcha vestida así? Aparte de sentirme orgullosa de lo que soy y de habernos guardado un año, porque nos guardaron un año, porque yo asisto a esta marcha cada año, me encanta hacerme mis outfits, yo soy diseñadora, yo me los hago. Entonces, el mostrar mi talento y el ser yo, ser como soy, me da un orgullo, por eso salgo a manifestarme. ¿Y qué significa para ti, por ejemplo, que la comunidad en general, que no se identifica con alguno de los colores de esta bandera, los apoye o participe con ustedes? Pues, fíjate que no se me hace mal, porque todos, habemos gente que somos de clóset, que no les gusta participar ni salir en estos momentos, pero la gente que participamos, que hoy somos muy pocos, y que nos gusta salir, es porque nos gusta ser quienes somos. ¿Tú qué opinas respecto a que se siga manifestando, a pesar de tantos años, y que ya es más visible la comunidad? Pues, es por eso que salgo, precisamente, para exigir nuestros derechos como tal, porque también somos personas, también contamos, y aparte de que contamos, pues también contribuimos a la nación, entonces, es por eso que me gusta manifestarme, para que me sean respetados nuestros derechos a toda la comunidad en general. Gracias. 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 Gracias.